Soy nuevo técnico del rebaño, y la verdad no quepo de la emoción De interino no se cual puede durar, el OVNI George por fin me la cumplió Y empiezan a tirarle a mi hijo, dicen que es fácil ser atitular No olviden que yo soy un profesional, y la finita hasta la selección va Soy nuevo técnico del rebaño, a mi esta crisis no me va a asustar Y si los chavos quieren irse a pistear, pues me les pego no vayan a grillar Soy nuevo técnico del rebaño ¡Gracias por ver el video!